Este no es el momento para un candidato que esté respaldando las corporaciones y la Asociación Nacional del Rifle. Alguien que esté vendiendo nuestras escuelas y nuestro medio ambiente a sus donadores. Ahora es el momento para una líder como Chris G. Como maestra de educación especial y líder estatal, Chris G luchó por nuestros estudiantes y ayudó a conseguir Kinder Universal para todos. Y por eso, uniones como la culinaria la están apoyando. Ahora es el momento de votar por alguien que nos está apoyando en las cosas que nos importan. Gracias.